Puedo vivir sin poder. Yo estuve al frente de una intendencia durante 10 años y de la noche a la mañana renuncié para llevar adelante un proyecto político nacional. Tenía la acumulación del poder político en mi departamento. Sin embargo, no pasó nada en mí. Puedo perfectamente, muchas veces me he imaginado fuera de la actividad política. Pero sigue adentro. Pero sigo.